en esta oportunidad me encuentro nuevamente en la casa de la abuelita julia millón veamos aquí aquí pueden observar que así hemos encontrado la puerta y es de esta manera que venimos a visitar la niña julia nuevamente nos alegra verla con vida bueno y ahorita de dónde viene madre y me regalaron heladas para que no esté saliendo me dicen porque aquel día me caí todos los cachetes me empolvé no tengo fijes en las rodillas ya se va a sentar abuelita dónde quiere estar allá afuera o acá de aquí me voy a sentar y mire y las cosas que le trajimos ya no hay nada poquito tengo que voy a pegar a traer porque aquí no la deposité ya sabe lo único que me robaron el papel higiénico todo todo pero aquí le traemos más en esta oportunidad niña julia fíjese que hay una persona que un suscriptor que eligió beneficiar a cuatro familias a cuatro casos de ayuda y entre ellas ustedes la favorecida gracias a dios diosito lo amé a él y me eche tuve si es ella ella entonces vamos a hacer la entrega de todas las cositas que ya comenzamos a traerle también gracias a nuestra suscriptora que ella ha podido decidir a quien se le puede dar la ayuda hemos hecho una maratón ya recapitulando un poquito verdad carlos se le entregó ya a ceda y dar a la verdad correcto a quien más se le entregó a la niña evangelina a la familia de la niña evangelina y don jacinto verdad y ahora le toca a usted así que bueno acá vamos a una julia millón y así que no tenemos ahí se gusta quieres ahí por o viene nos acompaña problema se guste aquí en la misma silla de siempre donde vaya en esta oportunidad ya estamos fíjese que nosotros le tenemos allá le tenemos una cocina para que usted pueda cocinar pero pero exactamente porque me llevan la niña que allá ando yo consiguiendo me la llevan si entonces nosotros ahorita ya comenzamos a traer con esta ayuda comenzamos el proceso para que usted tenga las condiciones de cocinar bien y en esta oportunidad carlos nos va a describir qué son las cosas que traemos las cosas básicas que usted va a necesitar abuelita la vamos a poner trabajo y traemos un kit de de cacerola que siempre es bueno obviamente cuando se tiene la cocina de cocinar la cacerola y mire y para las tortillas que no me coloquen para que no ya va a tener acá porque hay gente que la coloca en la llamita verdad pero eso genera jason cáncer cáncer y otras enfermedades por eso es que es mejor colocar esto y poner las tortillas arriba a tostarla le va a quedar bonito vamos a poner esto por aquí para que aquí se puede sentar ella si traemos un kit de juguito nosotros sabemos que me gustan los juguitos pero mire aquí ya se los vamos a ir acomodando ponemos tres paquetes de juguito va a pasar a sentarse para que esté más cómoda y correcto aparte de eso le traemos también un kit de botellitas de agua mire y le traemos así porque las bolsas acuerde de repente pueden pincharla a abrirse ya solas por lo que me ha pasado no sé si se me ha desecho no he perdido el agua mejor la botellita y la va a andar más cómoda si no sé si nuestros amigos suscriptores les comentábamos la otra vez jason que tuvimos que dejar en depósitos separados si lo que traíamos en esa ocasión por el vecino que es muy travieso verdad ahora vamos a ver cómo vamos cortando así y también mire abuelita sabemos de que usted la primera vez que la conocimos nos contaba que es muy trabajadora y le gustaba cocinar se acuerde aquí vienen todos los elementos que le van a permitir hacer eso aceite aceite azúcar sal sal traemos huevitos también y yo déjame los begos crudos con gafiosas de veras se acuerda que usted preparaba su cafecito en latas de jugos de jugos ahora ya gracias a dios y a esas personas como ya jason le comentó vamos a tener esta mire que bonita hasta preparar el café va a ser diferente traemos un pequeño kit también de vasos mire para cuando quiera preparar su fresquito ahí está me gusta me dio me acordé de esa imagen que usted nos dijo que como lo preparaba ahora ya no el papel higiénico que el que se desapareció hay que esconderlo hay que ubicar como que lo buscan se metió en el palco con la abuela y el hermano de robar se metieron a una casa por ahí vestidos de policía y ya lo andan buscando creo que algo agarraron quizás que bueno que bien que bueno bueno que amé mire abuelita aquí traemos en esta muchas cosas más va a perdonar que yo no soy tan diestro con con estas cosas aquí traemos pasito mire ese pan quiero que se lo coma en estos días por favor es panadera mire mire qué rico están nosotros le llamamos pegadito pero es de la masa de tortillas y mire traemos para que de repente se prepare algo allí vienen los elementos pero si se lo voy a colocar aunque estos ya están listos para para comer esto se lo voy a dejar a la mano también acá este no es un producto muy recomendable chile no no tiene chile y no es muy recomendable pero en alguna emergencia que no tenga algo que prepara por eso solo le trajimos dos mil tres a tres si es cierto que hay tres este aquí vienen pocos viene para hacer sopas y viene huevitos huevitos como le decía mi compañero no se quiera no se quiera no se quiera mire no ahí están no no se quiera están frescos de buena calidad ajá hemos pensado en lo mejor para usted de verdad pues eso también se nos encomienda ver claro y este depósito ya se lo voy a ordenar yo de manera tal que le quede todo bien para que lo pueda esconder también oiga ya 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 recibimos la buena noticia que tal vez ese vecino no va a ya vamos a estar que bien este primero dejo así será verdad abuelita bueno eh Carlos tenemos más cosas aquí si perdonar el desorden ajá aquí está mi abuelita la sopa Maggie mire sopas para que usted las haga solo calienta el el cómo se llama el agua el cafecito el cocafé miren este café rico ja 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 traemos arroz arroz frijolitos también sal sal entonces esto ya se lo vamos a ir colocando bien ahí detrás de cámara para que quede bien claro y hay cosas infaltables abuelito Tal entre esas cosas infaltables están la cucharita fíjese que que bonita ja yo de cocina no se mucho pero uno tiene que meter la cuchara por ahora se como dice además entonces ay ¿hay un那 que le dice? ovy ja 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 este entonces cucharas tieneforas el apodo va aquí tenemos esta cucharita que le va a servir para que hasta para meniar el arroz ajá Y para que no se dañe, y obviamente aquí traigo otras cucharas que le van a servir. Tenedor. Tenedor. Y cuchillo. Y cuchillo. Sí. Obviamente solo hay que tener cuidado, ¿verdad? Sí. Hay que tener cuidado. Abuelita, ¿qué le va a decir a esta persona que le envía todo esto? Que el señor me la cuide y me la guarde y me le dé más tiempos. Que no me la vaya a tocar el señor, porque para mí es nueva criatura. Bueno, estas son las bendiciones que va a recibir de parte de alguien muy especial, ¿verdad? Sí. Y también tenemos algo para... Mira, aquí usted puede hacer sopitas de las otras, ¿verdad? De esas noves y santanas. Esta ollita le va a servir de mucho. Usted le va a encontrar muchas maneras de utilizar. Nosotros somos un poco creativos, pero usted ya es más creativo que nosotros. Esto básicamente es lo que ahora traemos, Jason. Sí. Y le tengo otra sorpresa. Pero vamos a concluir este video con las siguientes sorpresas. Va a venir alguien ahorita a medir para hacer el presupuesto para ponerle la chamba. Que exactamente es la casa. Primero, Dios. Así que esperen el próximo video reportaje, ¿verdad? Así es. Nos vemos en la próxima. Y como tú dices, Jason. Y nos vemos en el próximo video reportaje. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! 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 Gracias por ver el video.